El doctor Martín Groenberg mirando todo esto para tomarse un mate y unos bizcochitos. Buen día Martín. Estoy eligiendo por cómo se va a empezar. Bueno, sabe que son todos para compartir acá con el equipo, así que ningún problema. Después elija y coma nomás. Los chicos. Comportamiento de los chicos. Vamos a ver qué sabe la gente. Qué opina la gente del comportamiento de sus hijos. A ver, veamos cómo se portan los chicos según la gente. Vamos. ¿Cómo se portan los chicos? Para mí se portan bien. El tema es saber llevarse bien con ellos, tratar de entenderlos más que nada. Tienen demasiado capricho, demasiadas cosas materiales por ahí y no aprovechan como lo verde y me parece que viene de parte de los padres. Son traviesas, sí, son dos mujeres. Joaquín se comporta muy bien, gracias a Dios. Es un nene muy travieso, pero es muy educado. ¿Cómo se comportan en el colegio? ¿Qué te dicen las maestras? Que no, que se comportan bien, sí, que se divierten, que hacen chistes. Y por lo general me parece que chiquito que es travieso, es travieso en todos lados y se potencia cuando están los padres. ¿Cómo se comporta con los abuelos? ¿Ahí es más travieso, ahí es más tranquilo? No, por lo general no. Si estamos presentes o no estamos presentes. Si no estamos presentes se comportan mejor. Si estamos los padres presentes no tanto. Bueno, los abuelos no vemos que se porten mal. Para nosotros son angelitos de Dios. Bueno, muy bien, ¿qué opinas? Bueno, en principio dijeron varias cosas, varios datos claves que son muy importantes. En primer lugar, los chicos suelen ser más traviesos y portarse peor en casa, ¿sí? Como dijo la abuela, cuando los papás están presentes. Porque un chico se va a portar bien en el colegio, se va a portar bien con los abuelos y se porta mal con los padres. Para llamar la atención. Entonces ahí está la clave. ¿Es falta de afecto eso? No es falta de afecto, es falta de atención, es falta de límites y es falta de un tiempo de calidad. Hoy en día que ambos padres trabajan y los chicos están mucho tiempo en el colegio, en el jardín, con los abuelos, con la niñera. Lo que están necesitando los chicos es más tiempo de calidad con los padres. Que les dediquen un ratito de calidad, no importa cuántas horas sean. Pero un momento especial para ellos donde los chicos aprenden qué cosas están bien y qué cosas están mal. Qué cosas están permitidas y qué cosas están prohibidas. Porque de hecho, los límites, ¿qué es? Es eso. Es la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Y de dónde aprenden los chicos los límites? De la familia, sobre todo de los padres, exactamente. Está bien, muy bien. Doc, y hay chicos que tienen, a veces no es una cuestión de, o digamos, no llamemos culpables, pero no es cuestión de que los padres no supieron cómo guiarlos, cómo educarlos, sino que pueden tener algunos problemas psicológicos, como que en la escuela están desatentos y demás, que dicen que son tipo síndromes atencionales, etcétera, etcétera. Bueno, el porcentaje de niños con mal comportamiento por una causa orgánica, un déficit atencional, una hiperkinesis, es muy chiquitito. La mayoría de las veces es de causa emocional, es de causa familiar, es por falta de límites y eso se aprende en el hogar. ¿Y cómo hacemos para ver si esta llamada de atención de los chicos, que se portan mal en casa cuando están con los padres, merece una consulta o no? Bueno, podemos dividir la vida de un chico en tres lugares, escolaridad, hogar y hogar ampliado, que vienen a ser la casa de los abuelos. Cuando un chico se porta mal en uno solo de los tres ambientes, que en general es el hogar, eso es lo común, eso es lo habitual y lo que están haciendo es llamando la atención, lo que están diciendo es que ese chico necesita límites, necesita más atención, necesita acompañamiento, necesita que lo escuchen. ¿Qué es poner un límite? Perdóname. Bueno, poner un límite. Los chicos menores de dos años no tienen la capacidad de entender la diferencia entre estas cosas que te decía, lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y está prohibido, lo que es seguro y es peligroso. ¿Qué quiere decir límite? El límite es lo que separa dos cosas. De los límites que nosotros estamos hablando, es el límite entre lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y está prohibido, lo que es seguro y es peligroso. Si un chico no se le enseña qué cosas puede y qué cosas no puede hacer, no sabe qué elegir. ¿Y una vez que le decís esto o no y lo hace? Bueno, a partir de los dos años, los chicos están intelectualmente con capacidad de aprender los límites, pero no lo sabe. Entonces, ¿cómo lo va a aprender? Haciendo cosas para que los padres le digan eso sí, eso no, eso sí, eso no. Para aprender algo tan, pero tan, pero tan importante, no alcanza con que se lo digas una vez, se lo tenés que decir muchas veces. Y si a la mañana le decís que no y a la tarde porque estás cansado le decís que sí, o a la mañana la mamá le dice que no y a la tarde cuando viene el papá del trabajo le dice que sí, lo va a seguir pidiendo. Primero tiene que haber un acuerdo en la casa. Exactamente. Cuando los chicos piden insistentemente los límites, hay que ver qué está pasando con esos límites. Porque hay papás que creen que están poniendo bien los límites. Una vez a mí me pasó, cuando mi hija macho era muy chiquitita, fuimos a un pelotero y había un nene así gordo, divino, que cada vez que podía, iba y le daba un saque a otro chico. Y entonces la mamá venía, le daba un golpe y le decía, la próxima vez nos vamos. Iba y se sentaba y seguía fumando, en esa época se podía fumar en los shopping, seguía fumando hablando con la amiga. Entonces el nene seguía jugando y de repente cuando miraba que la mamá lo miraba, venía y empujaba a una nena. Entonces venía la mamá, le pegaba y le decía, la próxima vez nos vamos. Iba y se sentaba y seguía fumando y tomando un café con su amiga. Así cuatro o cinco veces. Entonces, la conclusión de esto es, la próxima vez nos vamos, se hizo una sola vez. Porque si vos lo decís cinco veces, la palabra pierde valor. Entonces uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Esta mamá lo que le estaba enseñando era, primero las cosas se resuelven con violencia. El que pega para enseñar, está enseñando a pegar. Por eso el chico, para llamar la atención, pegaba a otros chicos. Y en segundo lugar, que la palabra no tiene valor. Porque si yo te digo cinco veces, la próxima vez nos vamos, entonces no tiene ningún sentido. Al poner un límite uno tiene que ser coherente y al poner una penitencia tiene que poder cumplirla. Por ejemplo, un mes sin ver la televisión. Mentira, no lo vas a tener un mes. No vas a poder cumplirla porque no vas a saber qué hacer con el chico 24 horas. Esta es otra que se ve muy frecuentemente. ¿Ordenás todo tu cuarto o no vamos a la casa de la abuela? ¿Por qué? Si yo quiero ir a la casa de la abuela. Si vamos a ir igual a la casa de la abuela. Entonces, no lo amenaces con algo que no lo vas a cumplir. Eso también es el acuerdo entre el papá y la mamá, ¿no? Porque a veces uno quiere cumplir lo que le prometió al chico. Es fundamental que ambos padres estén de acuerdo con qué cosas se van a permitir, qué cosas no. Obviamente, aquello que tenga que ver con la seguridad, los enchufes, la puntana, eso uno tiene que ser terminante. No, pero a veces uno, hay veces que los padres le mienten a los chicos. Por ejemplo, yo lo veo en el súper. El chico empieza a hacer lío en el súper. Y entonces trae la muñeca de la góndola. No, 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 mi amor. Eso no te lo voy a comprar porque es de demostración. Mentira, no se lo vas a comprar porque sale caro, porque le hace más de la economía, porque no viniste a comprar una muñeca. O en otro lugar sale más barato o tenés que elegir entre varios. Pero no le digas, no te lo voy a comprar porque es de muestra. Es mejor la verdad que mentira. Siempre, siempre es mejor la verdad. Los chicos hay que decirle siempre la verdad de la manera más sencilla y directa posible. que ellos lo puedan entender de acuerdo a la edad. Pero cuando uno le miente a un chico, ese chico que está entendiendo, que le mienten porque él hizo algo mal. ¿Entendés? Entonces para el chico la realidad siempre es peor de lo que está sucediendo si nosotros le mentimos. Entonces a los chicos siempre hay que decirles la verdad y explicarles las cosas. Entonces los límites son fundamentales. Y cuando uno no le pone un límite a un chico, el chico los pide. Entonces esos chicos que se portan mal, lo que están diciendo es, por favor, decime qué puedo y qué no puedo hacer. Está bien, perfecto. Doc, crecen los chicos, adolescentes no les pusiste límites. ¿En la adolescencia todavía tenemos posibilidades de poner límites o reeducar a los chicos? Siempre hay posibilidades de poner un límite. Yo a los padres les recomiendo, exagero muchísimo y les recomiendo, ¿qué preferís? ¿Ponerle vos los límites a tu hijo o que se los ponga la bonaerense? Yo prefiero que se los pongan los padres. Entonces hay que empezar de chiquitos, es un trabajo de chiquito. Pero a un adolescente que no se le pusieron límites y que está con conductas de riesgo, es muy importante, ahí sí hacer una consulta psicológica, una terapia de familia, una terapia personal. Hay que asesorarse porque ya son cuadros mucho más complejos que requieren un asesoramiento. Pero siempre, siempre hay tiempo de poner límites. Bueno, muy bien. Entonces el consejo principal es cuando un chico se porta mal está llamando la atención. Exactamente, los límites no se aprenden ni en la escuela ni en las pantallas. Se aprenden en casa. Los chicos tienen que aprender en casa cuáles son las creencias familiares, qué cosas están permitidas, qué cosas están prohibidas, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y no amenazar. Mirá, amenazar no está bueno nunca. No, amenazar si no cumplís la amenaza, digo. La violencia, ni siquiera el chirlo está recomendado. Un chirlo, aunque sea simbólico y no sea para lastimar al chico, lo que está diciendo es yo voy a poner fin a esta situación con violencia. Por más que no le esté doliendo, es el padre que está frustrado y está transmitiéndole su frustración sobre el hijo. De ahí a que vuelva del trabajo y que le fue mal y le pegue un hijo, hay un paso de diferencia. Entonces, la violencia nunca es el camino. Bueno, muy bien. Como siempre, muy claro. Gracias, doctor Martín Gremberg. Un gusto verlos. Biscochitos, mate. Muchas gracias. Disfrute, disfrute.